¿Qué es el gol que le dio la ventaja? ¿Qué es el gol que le dio la ventaja? Intentamos las variantes por fuera, intentamos buscar tener por el centro jugadores más dúctiles que pudieran tener más juego en corto, por eso hicimos el cambio de Ronaldo. Y bueno, intentamos lo que podíamos hacer, creo que se hizo. Los muchachos la verdad es un orgullo elegir un grupo de muchachos donde dejan todo en la cancha. Y hoy no se nos dio el resultado de ganar, pero creo que si seguimos trabajando de esa forma, el equipo va a dar resultados. ¿Qué es lo que más le ha gustado de su equipo en general? ¿Y qué considera que necesita mejorar para que Santos Laguna pueda empezar a sumarle a 3 en esta temporada? Lo que me gusta mucho es el grupo que hay, es el equipo que hay. Son muy buenos muchachos, personas, por supuesto jugadores. Tienen mucho talento, mucha capacidad técnica. Entonces eso nos facilita mucho los trabajos y el querer jugar de la manera que intento transmitirle, que es en base a toque, a tener mucha posición, de pensar siempre en el arco de enfrente, de tener espacios, de buscar los espacios, de generar los espacios para poder llegar por los costados y poder tener amplitud y profundidad. Entonces me ha gustado mucho el grupo que hay, es un equipo que se entrega en cada entrenamiento y trata de dar lo mejor. Entrenan con mucha intensidad y dejan todo siempre. Entonces por ese lado estoy muy contento y muy tranquilo. Por otro lado creo que debemos de seguir mejorando en los pequeños detalles que son la coordinación de los movimientos. De repente hoy nos costó el primer tiempo agarrarle el hilo del juego, tenerle la lectura del juego. Nos costó poder triangular, nos costó buscar tocar en corto para después buscar en largo. Cuando uno quería jugar en corto, el otro jugaba en largo. Pensar lo mismo, que todos logren pensar lo mismo. Eso se logra en base a muchos entrenamientos y a muchos partidos. Buenas noches. Sí, como la que teníamos que tener hoy. Mucha paciencia porque sabíamos que el rival iba a jugar en su campo, a defender en su campo y buscar un contragolpe. Buscar tener una y aprovecharla. Entonces hoy teníamos que tener mucha paciencia. Y a veces eso genera que la gente es impaciente porque queremos llegar de una. No podemos a veces llegar de una al arco rival, sino que hay que construir la jugada, hay que trabajar el partido. Hay que buscarlos, llevar la pelota de una banda a la otra, tratar de desgastarlos, de tratar de que se provoquen los espacios. Entonces eso hay que tener mucha paciencia y fue lo que intentamos hoy. Tratar de mucho toque, mucha posesión para que se generen los espacios y poder tener profundidad. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El río Cator se ha llegado alrededor y se dio un ataque que no habíamos visto en el torneo. Sin embargo, sí que se ha entrado la pelota. ¿Cuál es el segundo? Creo que pasa un poco por la confianza. Es creérsela. Hoy creo que en algunos pasajes del partido donde quedamos al borde del área, quisimos hacer un toque de más y no tiramos. Entonces hay jugadores que le pegan muy bien en la pelota de media distancia. Si nos falta esa confianza que se requiere para ganar un partido. Que creo que la vamos a ir ganando de a poco. Creo que el equipo venía golpeado. Venía golpeado por los resultados. Entonces es entendible que la confianza no se genere. Entonces el trabajo diario es lo que te va dando eso y esperemos que se vaya reflejando en los partidos. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ahora que se viene la fecha FIFA, ¿cómo le cae el equipo para seguir adaptándose, para seguir mejorando con lo que tú planeas? ¿Trabajar? No, nos viene bien. Todo el tiempo que tengamos para entrenar, para trabajar, viene bien. Que ojo, es una semana que tenemos un partido amistoso en San Antonio con Tigres. Después los muchachos necesitan un descanso porque después es el último descanso hasta el final del torneo. Van a tener dos o tres días de descanso para arrancar la semana siguiente, la semana larga desde el lunes, porque después ya se va a jugar miércoles y domingo, entonces prácticamente no van a tener descanso. Entonces es importante también la recuperación, tanto física como mental, en un par de días que puedan tener para estar con su familia y hacer lo que ellos quieran. Es necesario en este momento y bueno, la semana que tengamos larga vamos a aprovecharla al máximo, ya recuperados todos para trabajar y seguir en la que estamos, que es la idea que yo quiero que se plasme en el juego. Era muy difícil de ganarles por arriba, se cerraban prácticamente lo que era en el área chica, se paraban al borde de la área chica y era muy difícil de ganarles por arriba. Entonces Ronaldo hizo un gran desgaste, tanto él intentó desgastar a los centrales. Entonces lo que buscábamos era, si no puedo ganar por arriba, entrar por abajo. Entonces intentamos con Dávila, con Armenteros, con Gael, jugando de extremo, que es la posición donde yo creo que él puede ser mucho mejor, intentar abrir el campo con él y por el centro con Dávila y Armenteros y Javier Cortés poder hacer paredes, poder tirar de media distancia. Ellos son más dúctiles por jugar por abajo, una jugada personal, ya en el mano a mano, una pared. Entonces lo que buscábamos era eso. Con la inclusión de Gael por la banda, mandando a Giannini al centro, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que después sale Giannini porque veo que se empieza a estirar, se empieza a tocar el posterior y dije no puedo arriesgar mucho más su integridad física por querer seguir teniendo en el campo. Entonces preferí prevalecer la salud de él por encima de todo. Y bueno, entró Dávila que perfectamente lo hizo bien. Me quedo ahí un poquito con él porque creo que tenía para tirar, pero bueno, eligió jugar en una jugada con Osvaldito. Y bueno, son los detalles que digo que nos hace falta en la toma de decisiones al final. No, es sensacional. Carlito yo le tengo, sin duda que tenemos unos grandes arqueros. Jonah, Carlito, Joel, Hipólito son arqueros que van a dar mucho de qué hablar. Y la actuación de Carlito hoy no me sorprende para nada porque lo conozco perfectamente. Es un gran muchacho y un gran arquero y se merece lo que está viviendo. Buenas noches. El plantel de Carreter para volver al México. Hoy fueron varias ausencias de la población por sus funciones. ¿Hay con qué son bien para los titulares en ambos? ¿Existen viviendas en los lugares? Claro que sí. Claro que sí. Es un plantel muy competitivo. No sé si será el mejor de México, pero es el idóneo que tenemos. Y es el idóneo para nosotros. Son los mejores para nosotros. Y tenemos que trabajar y demostrarlo día a día en los entrenamientos y también partido a partido. Sin duda que hay una gran competencia interna. Créeme que es muy difícil para mí a veces tener que mandar muchachos a jugar porque no quiero que nadie se quede sin jugar los fines de semana. Hoy en la 20 fue Julio, fue Jorge Sánchez, fue Enríquez, fue Villa, Villa Faña. Entonces fueron jugadores que perfectamente pueden jugar de titular. Y eso hace que el equipo crezca y el que esté mejor, como dije de un inicio, va a estar, va a jugar. Y créeme que es muy difícil armar la banca. Es muy complicado. Pero bueno, son esos problemas que todos los técnicos queremos tener porque quiere decir que todo el equipo anda bien. Muchas gracias. 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 Gracias.